Hey que rollo plebes, bienvenidos a un nuevo video con su amiga la china Este video se trata básicamente de la tigrada del 15 de agosto aquí en Chilapa de Álvarez Espero que me escuchen y ahorita les sigo grabando, bye Estoy humilde, no he cambiado, voy siguiendo nuevos pasos Y bueno ya nos encontramos aquí en Chilapa Estoy con mi hermana, que puedes decir al respecto pequeño Es muy diferente a los encuentros de Tixla, pero está interesante Apenas llegamos nos venimos a poner de la parte de atrás, no de enfrente por la principal de la tigrada de Chilapa Entonces ahorita vamos a ver cuando pase la tigrada Creo que vienen danzas, no sé, estoy con mis primas Y con mi madrina y con mi padre y con un señor que no conoce Y ahorita le sigamos grabando Bye Chilapa de Álvarez La tigrada es el nombre que recibe uno de los rituales más vistosos del estado de Guerrero Para el pedimiento de agua, esta tradición de la época prehispánica se ofrece a Tlaloc Sin embargo, también se realiza para agradecer a la Madre Tierra y a la Virgen de la Asunción Por los favores recibidos Seguimos en espera del recorrido La tigrada se conmemora cada 15 de agosto Se realiza a partir de las 17 horas, el tradicional recorrido Con la participación de diferentes municipios del estado, los cuales son invitados La tigrada es el nombre que recibe uno de los rituales más vistosos del estado, los que recibe uno de los rituales más vistosos del estado La tigrada es el nombre que recibe uno de los rituales más vistosos del estado, los que recibe uno de los rituales más vistosos del estado de Guerrero ¡Vamos! Se está llevando la plaza Se lleve todo 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 Se lleve todo